¡Hey! ¿Qué tal todos? Estamos acá en un nuevo video de Roderick14 y esta vez estamos en un nuevo episodio de Uncharted 4. Bah, no es un episodio, te vemos como un episodio extra. Porque yo como ya jugué el juego, sé que este no es un episodio que influya mucho en la historia, sino en una historia futura de la historia de Uncharted. Historia, historia, historia. A ver si podemos superar el récord. Estuve mejorando esta vez, jugando un poco al Crash. Aunque no me acostumbro a usar las flechitas estas de mierda. Saltá hijo de puta, saltá. ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Lo tengo encima mío! ¡Tómala! ¿Qué carajo fue un checkpoint? ¡Ya estoy llegando, ya estoy llegando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy un pelotudo! Al menos respawneamos cerca. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pero será de Dios! ¿Por qué siempre me muero en la misma parte? Para mí que esto es hijo de puta de cambio, la dificultad del jueguito este. Casi me caigo otra vez, estoy perdiendo los reflejos. ¡Vamos, Crash! Ya estoy escuchando el portal. Sí, lo escucho, lo escucho. No te la puedo creer. Justito ahí me morí. Soy tan, 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 pero tan noob que pierdo en el juego de un juego. ¡Anda a cagar la concha de tu madre! Sí, chupame la pija. ¿Qué carajos? ¿Dónde están? Muchacha. Oh, qué real que es el perro. Epílogo. ¡Ay, esta caja! Vale una moneda esta caja, lo que daría por tenerla. Con el disco, claro. Porque si no, recolquiera. ¿Quién quiere una caja de tu juego favorito? Sin el disco. ¡Qué genial! Wow, ¿esto es algún tipo de... anime o qué? No soy fanático de estas vergas. En el futuro podemos ver que hay animes bien mierdas. Sí, supuestamente todo esto que está pasando ahora se va a hacer en el futuro. Pará, perro de mierda. Mamá, papá, ¿alguien? ¡Yujú! Wow, qué genial. Le pediría a mamá que me la preste de nuevo. Ah, esta agredió la obsesión, el fetiche de cámaras de su madre. Una guitarra. ¿Qué más? A ver, ¿qué tienes? ¿Qué carajos es esta música? Mamá tiene un extraño gusto musical, pero me gusta esta. Extrañamente a mí también me está empezando a gustar. ¿Dónde carajos está Aku Aku? ¿Uka uka? ¿Aku Aku? ¿Están por acá? Tienen un lugar lleno de máscara. ¿Qué pasa, Spike? ¿Le querés una galletita? ¿Quieres una galletita, Spike? Muy bien. ¿Pero solo estés? ¿Quieres otra, Spike? Ay. A ver si hay algo de comer. ¿Dónde hay una cerveza? Aquí vamos. qué carajos es una manzana quien quiere una manzana yo quiero una cerveza estamos sentados en piquet o genial dale vuelve acá que me van a matar si te escapas wow qué buena vista estaría bueno tener las habilidades de drake poder saltar rodar se me resulta incómodo no poder saltar o rodar alguien no nada vicky no puedo hablar con el perro si vos sos la muchacha pelotuda típico cuando interactuas no te hacen caso wow lo que debe ser vivir en un lugar como este me podría afanar algo vamos a volver vamos a ir a esa casa quiero ir al agua quiero ir al agua wow que lindo mira piedras me pregunto si hay alguien acá hola hola bien supongo que esperaré a ver redujiste bastante el área de búsqueda sería un increíble hallazgo hijo de perra quisiera saber qué carajos es esto sinceramente hay muchas cosas hay muchas cosas lo resolviste oh sí yo estaba con sal y durante esta wow qué es esto global esto esta fue mi excavación favorita excavación lol lol estos tipos inquires son millonarios mírate con tanta energía y entusiasmo drake y fisher fortunes qué gráficos increíbles que tiene esto todos los secretos de la saga de uncharted que tonto las llaves dejó sus llaves no lo puedo creer en verdad no lo puedo creer creer lol el crucifijo de san jimas el crucifijo de san jimas de un submarino alemán de un submarino alemán encontrado en medio de la jungla encima te suenan todos los los cosas del primer juego el antilabio no por qué digo antilabio el astrolabio de san francis drake la calavera de un charte duro solo que la última vez era de oro no era de plata que más hola el libro de cassandra morgan wow oh por dios ah esto ya la leí oh avory el atraco del gunswari espera fueron a buscar el tesoro de avory interesante oh una imagen oh ¿Cuál de los dos es papá para ella? Seguro que... Piensa que es el más pequeño, obviamente, porque ella sabe que Drake es... La grandeza de los humildes. La grandeza de los humildes. ¿Qué es esto? Algún chart de uno. Ay, no. Diablos. Hey, ahí estás. Hey. Te buscábamos. Wow, Drake de pantalones cortos. Eh, los estaba buscando. Vamos, ya cargamos el bote, está listo. Genial, los alcanzaré en un minuto. ¿Por qué? Solo necesito... ¿Qué pasa, Cassie? Bien. No se enojen. Hey, dije que no se enojen. Ya, ¿ves? ¿Y? ¿Qué es lo que viste? Casi nada. Bueno, excepto esa foto de ustedes y Sally. Con algo que parece un tesoro español. Y una escopeta. ¿Cómo sabe tanto esta mujer? Sí. Ah. Sabías que esto iba a pasar. Tal vez deberíamos decirle. Todavía no está lista. ¿Lista esa estúpida montaña de cosas? El vocabulario. Sí, el vocabulario. Lo siento. Pero tiene literalmente esqueletos en el armario. O al menos... Una calavera plateada. No estoy listo para esto. En serio. Nate... Es tiempo de hablar. Sí, creo que es momento. Esperen, ¿a qué charla se están refiriendo? Es solo una niña. Es más grande que tú y Sam cuando empezaron todo esto. Eso es diferente. Y lo sabes. Escuchen, si estuvieron involucrados en cosas turbias, está bien. No. Pero soy lo bastante grande para saberlo, ¿cierto? Bastante grande. ¿Qué edad tienes? Gracioso. ¿Mamá? Muy bien. Bien, veamos. Mi historia comienza cuando un tipo me llama para darme la primicia de un hallazgo histórico. Sonaba como todo un farsante. Sí, un apuesto farsante. No, aún no lo conocía en persona. Ah, ella lo sabía. No sabía. Así que el farsante dice, si financias el viaje, te daré el ataúd de Sir Francis Drake. Y, por cierto, cumplí con mi palabra. Sí, cumpliste con entregarnos a unos piratas indonesios. Vamos, sabes que no tuve nada que ver con eso. Esperen, chicos. Pausa. Dicen que fueron atacados por piratas. Luego de encontrar el ataúd de Sir Francis Drake, ¿correcto? Sí, básicamente sí. Pura basura. El vocabulario. Padrañas. Mejor. Muy bien, sigan con la historia. ¿Saben qué? Está soleado. El bote está listo, el viento es agradable. ¿Quieren continuar con la historia? Opino que sigamos en el agua. Vamos. Pero, espera, ¿qué aspecto tenía Francis Drake? ¿Era desagradable? De hecho, él no estaba allí. Sí, solo su diario con un mapa de... El locado. La ciudad de hoy. Ah, eso dice la ley. Era solo un estado. Un estado mativo. ¿No te creó en serio? Sí, en serio. Luego regresó así. Verás, el mapa nos llevó hasta... Y así es como termina el Uncharted. Uncharted 4. Bueno, básicamente ya todos vieron el final de Uncharted 4. Fui yo el hijo de puta que lo subió tardísimo. Pero bueno, sin nada más que decir. Espero que les haya gustado bastante la serie. Si es así, si quieren recomendarme algún tipo de serie. Puedo hacer... Grabarla. Y subirla a mi canal. Y nada más. Suscríbanse si son nuevos viendo este video. Lo cual dudo bastante. Nada más. No tengo nada más que decir. Gracias a todos por ver esta serie. Adiós. No tengo nada más que decir. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video